Hola buenas, hoy hablaremos de enfermedades, ya que muchos veteros abandonan la afición porque se le mueren los peces o se le enferman, o se le mueren misteriosamente. Habitualmente con frecuencia se cometen errores en el diagnóstico sobre la correspondiente enfermedad, ya que muchas veces decimos este pez tiene hidropecia, tiene hongo, tiene parásito y mucha variedad de enfermedades que no conocemos, lo cual le hacemos un tratamiento equivocado muchas veces, le damos un tratamiento que no es para esa enfermedad. Recordando también que aparte de los peces mueren las plantas, ahí es cuando el vetero o aficionado se encuentra negativo y abandona el hobby o los vetas. Bien, una vez que no aparezca una enfermedad en el acuario o en la vetera del pez, no debemos asustarnos ni debemos abandonar la afición o los vetas, debemos buscar la solución para arreglar o editar esa enfermedad para curarla. En el club tenemos varios compañeros que son especialistas, saben mucho de enfermedad, dentro de poco Raúl Paz subirá unos cuantos videos sobre enfermedades, son especialistas, también aficionados al hobby. Yo no sé si a ustedes les tiene pasado, pero hay muchos comerciantes que te venden un producto que te dice que vale para todas las enfermedades y en realidad no vale ni para la mitad de las enfermedades, especialmente han sacado ese producto para una enfermedad. Y nosotros compramos el bote, todo inocente, comenzamos a editar el acuario y allá van los peces. Bien, ya que existen bastantes variedades de enfermedades en beta, bueno, en todos los peces y muchas enfermedades internas o parásitos, parásitos internos no podemos identificarlo a menos que el B no evacúe, el beta no evacúe. Muchas veces hacemos un resumen o miramos al beta por encima pensando que tiene una enfermedad y no es, por lo tanto hemos hecho una selección que incluye en casi toda la variedad de enfermedades. Bien, lo haremos en cinco puntos, sintomatología técnica, de estudio, etiología, agentes causantes, parásitos, patología y terapia, ya que así podemos hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad o de lo que tiene nuestro pez. Así vamos aprendiendo de las enfermedades más importantes adicionalmente. Así nos iremos informando del origen y el peligro de la enfermedad, ya que así podremos encontrar indicaciones para el tratamiento de su enfermedad. Siempre tenemos que estar pendientes a factores que puedan producir alguna enfermedad. Muchas veces no le prestamos atención a nuestros ejemplares o a los factores desencadenantes. Muchas veces las enfermedades las creamos nosotros los criadores, ¿cómo? Pasando del beta, no cambiándole el agua, no darle una higiene, una alimentación, tenerlo en mal estado. Ya con eso creamos que le bajen la defensa al beta y coja cualquier enfermedad, ya que muchas veces pasamos por alto a analizar la situación, o sea, darle atención a nuestros betas. Por esta razón a continuación presentaremos los factores negativos bióticos no vivos y bióticos vivos. Lo más importante, factores negativos abióticos y bióticos, ya que los betas están estrechamente ligados a estos dos factores, ya que hay muchas variedades de peces también ligados a estos dos factores, o diría yo la mayoría, solo uno de estos factores se modifica, ya que el equilibrio se deteriora y la comunidad de la comunidad en el acuario se ve afectada o se torna imposible. Bien, ¿qué incluyen los factores abióticos? Incluyen luz, pH y calidad del agua, es decir, tipo y cantidad de iones en el agua, así como el nivel de nitritos y nitratos, también la dureza de carbonato. Bien, ahora vamos con los bióticos. ¿Qué son? Son el alimento, plantas acuáticas, también organismo introducido de origen animal o vegetal, polipos de agua dulce, tul bellaria, algas azules y verdes y los mismos peces, o sea, los mismos betas. Ahora iremos con los factores abióticos, que serían síntomas, enfermedades y daño en nuestros betas, que se presentan frecuentemente en nuestros acuarios o pecera o vetera, donde tenemos nuestros peces, ya que estos daños son causados por intoxicaciones. Estas usualmente tienen origen en factores abióticos. Uno, lones de metales pesados, hierro, cobre, lomo. Todos sabemos que nuestro beta o la mayoría de beta crean una mucosa o secreción incrementada de mucosa, como lo quieran llamar. Bien, la secreción incrementada de mucosa, ya que una intoxicación le daña epitelio branquial, a gallas. Bien, una intoxicación puede llegar a matar a nuestro beta, si no lo cogemos a tiempo. Adicionalmente, la intoxicación son con plomo. El plomo produce anemia, por lo tanto no debe haber cosas metálicas con contacto al agua, ni cloro, ya que el cloro es tóxico también, o una de las sustancias más tóxicas en el agua, para nuestro beta, claro, ya que el cloro ataca bastante a la galla del pez. Fíjense que cuando cogemos agua del grifo y se lo echamos a nuestro beta y vemos como pierde color instantáneamente, eso es destrucción y muerte por asfixie, y lo estamos haciendo nosotros mismos. O sea, estamos nosotros maltratando a nuestro beta. Así que ya saben, tenemos que utilizar anticloro o poner agua 24 horas o 48 horas antes de utilizarla con nuestro pece. Ok, ahora finoles y sus derivados. Estos compuestos orgánicos son toxina para el nivel nervioso del beta, o sea, para el sistema nervioso. Adicionalmente, suelen dañar el epitelio branquial, también intestinales y dérmicos, y a través del sistema circulatorio daña el hígado, la musculatura, ya que sus órganos se ven afectados y envenenados. También el envenenamiento por fenol, esto es de importancia secundaria para el vetero, aunque usualmente muchas de estas enfermedades son incurables. Bien, ahora hablaremos un poco del ácido sulfídrico. Eso sí huele mal, señores. Es un gas que huele a huevo podrido, es considerado como uno de los venenos más fuertes para nuestro beta o cualquier otra especie de pez. Bueno, hace que nuestros peces se enfermen, y eso es por culpa nuestra. Volvemos. Bueno, seguimos. Bien, este ácido en cantidades mínimas, conducen a la muerte a nuestro beta, en nuestro vasito, por eso tenemos que cambiar el agua constantemente, o sea, cada día, un día sí, un día no, para no producir este ácido, llamado ácido sulfídrico. Este ácido es producido por podredumbre de agua. También tenemos que tener en cuenta que mientras más sucia el agua, menos oxígeno, ya que el ácido sulfídrico combina con el hierro de la hemoglobina y por lo tanto bloquea el oxígeno. Cuando es así, los beta presentan la galla púlpura. El ácido sulfídrico se puede evitar usando grava gruesa o sifonando cada día o cada dos días el acuario o la pecera donde tenemos el beta. Ahora vamos con compuestos nitrogenados. Todos los acuarios o peceras se encuentran compuestos por nitrógeno. Siempre están donde hay metabolismo de proteínas, están donde hay peces, plantas, resto de comida. En descomposición, ya que los compuestos nitrogenados más importantes y frecuentes es el armoniaco y la urea. Estos compuestos solo pueden ser metabolizados en presencia de oxígeno, al contrario del nitrito. Deficiencia de oxígeno estorpece en su remoción, lo que causa un incremento de armoniaco altamente tóxico, ya que la tasa letal del armoniaco es de 0,2 megalitros y la de nitrito creo que de un megalitro. La de nitrato es de 200 a 300 megalitros. Los daños ocasionados por compuestos de nitrógenos, todo eso puede conllevar a la muerte de nuestro beta. Los efectos tóxicos del armoniaco son directamente influenciados por el pH. Los valores alcalinos del agua favorecen su formación. La composición de los compuestos nitrogenados, mencionado anteriormente, hoy en día pueden ser corregidamente con método de análisis que tenemos en las tiendas y entonces ser corregida adicionalmente y tener el acuario bien oxigenado, ya que así controlamos el nitrógeno. El control regular del pH y el oxígeno. Ahora vamos con carencia de oxígeno. Sintomatología. Los primeros síntomas son incrementados en la frecuencia de respiración, intranquilidad y respiración sofocada. Yéndose a la superficie del agua, se ponen allí en una esquina. Vemos como el pez se pone en una esquina a respirar. Si nos fijamos pierden color y los opénculos son extendidos, ya que el final es la muerte por asfixies. La falta de oxígeno muchas veces es la causa de la muerte en muchas variedades de peces, ya que nuestros peces beta no necesitan oxígeno en el agua, pero sí para mantener una calidad del agua. Muchas veces, o diría yo, la mayoría de veces nuestros peces se nos enferman por la calidad del agua. Dejamos que se pudre el agua o le damos la comida o exceso de comida y al otro día el agua está decompuesta. Bien, ahora hablemos de la patología. Si la diferencia de oxígeno no es corregida, conlleva a la muerte de todos nuestros beta y apariciones de enfermedades de todo tipo. Bien, ahora vamos con un poquito de terapia. Buena oxigenación y un filtro en función adecuadamente, ya que previene deficiencia de oxígeno en el acuario. Ya sabemos la temperatura adecuada, 26, 27. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Si tenemos un comunitario y vemos un pez que se no ha muerto o algo que se haya muerto en el acuario, lo sacamos automáticamente para que no suban los parámetros, vamos, para que no crean problemas en el comunitario. Si algún día tenemos todos esos problemas de lo que vamos hablando, lo más sencillo es hacer cambio de agua, un 40 o un 50, así controlamos parámetros y evitamos enfermedades y un montón de problemas que podemos encontrarnos por el camino, como la enfermedad de la acidez y la alcalinidad. Y seguimos en sintomatología. Bien, los peces infectados, entre ellos se ven la formación y ven que producen mucha mucosa. Eso se llama infecciones de la piel. También pueden llegar a tener hemorragia en las agallas. Muchas veces cuando vemos un riachuelos que hay un desagüe y tiran un agua o un cloro o agua o algo que le afecte, vemos como muchas veces los peces quieren salir del agua saltando. Eso es porque le afecta. Bien, la causa de enfermedad por acidez y alcalinidad tienen su origen en la fluctuación del pH y en la concentración de iones de hidrógenos, ya que cada especie tiene un rango de pH. Bueno, el beta yo lo creo entre 6 con 7, ya que un pH ligeramente ácido y 8 ligeramente alcalino. Ahora vamos con enfermedades visibles desde el exterior. Bien, ¿cuáles son las enfermedades que podemos ver desde el exterior? Odinium, el velvet, enfermedad de terciopelo. Muchas veces no pasa que vemos a nuestro peco una tela blanca por todo el cuerpo, de manera de terciopelo, color gris o azul. Yo observando bajo el microscopio he visto varios organismos onicelulares en forma de peras. Lo he visto hasta éfricos. Lo he visto en la piel y las agallas. Ocasionalmente los parásitos pueden penetrar en la epidermia y causar infecciones por áreas. Cuando vemos que las agallas de nuestro beta están atacadas, vemos que nuestro beta suben a la superficie, como dije anteriormente. La técnica de estudio se basa en, preferentemente se analizan materiales vivos, se prepara un frosty de la piel y las agallas también se pueden cortar, las minillas individuales de la branquia y aleta para observar. Usamos el microscopio entre 120 y 600 veces. ¿Cuáles son los agentes causantes? Los agentes causantes de la enfermedad terciopelo es dinoflageado Odinium pillulari. Si no me equivoco, esta enfermedad fue descubierta en 1951 por algunos biólogos o científicos. Bien, espero que este vídeo le haya servido de algo. Gracias a los que se están uniendo al concurso de Venezuela. Desde aquí un saludo y como dije antes, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!